¡Muy buenas noches amigos! Les saludo a su amigo Logan y les traigo otro capítulo más de Resident Evil 4. En esta vez, en esta ocasión va a ser Mercenarios y el video de hoy día es con Leon cargando, ya que en la votación de Facebook hice una pregunta para que ustedes eligieran el personaje de esta vez. Y resultó el ganador Leon, luego va a seguir Honk, luego va a seguir Krauser, Wesker y Aya. Ok, sigamos. ¡Pum! Patadón por acá. El chiste es no matar a todos a lo loco, tienes que juntar tiempo, tienes un límite de tiempo para antes de que venga el helicóptero y te rescate. Ganas más puntos al hacer combos. Yo no soy muy bueno jugando con Leon, hay que reconocerlo en Mercenarios. Mi mejor personaje es Wesker y Honk, ya me van a ver cuando lo suba en los capítulos con ellos. Y con Leon es un poco tranca para mí. Vamos a jugar, a ver. Acá hay balitas, hay que juntar las balitas, hay que juntar las granadas. Luego hacer de que todos los saldoñitos se junten en un solo punto y ahí es donde vamos a hacer los combos. Vamos a ver si me sale bien todo esto, si tengo suerte. Acá creo que había una granada, vamos a fijarnos. Tengo tres minutos treinta segundos antes de que me lleve el helicóptero. Ahí hay otro punto de tiempo. Con cuidado. Saludos para todos ustedes y gracias por su apoyo. La pasamos muy bien ayer en las historias de terror y temas variados. Saludos para todos los chicos que me acompañaron. Ahí están casi todos, a ver que más falta. Vamos a recargarnos. Y una vez que entre a la granja de ahí de la izquierda, ahí es donde va a comenzar mi pesadilla. Aún no voy a agarrarlo de ahí. Con Leon es más tranca porque, con Juan es más fácil porque él ya tiene sus granadas puestas, ya tiene... Wesker también ya tiene sus granadas, su magnum, tiene su rifle. Juan tiene la TMP, Leon solo tiene su pistolita y la escopeta. Ahí están los aldeanitos. Con cuidado. Bien. Creo que ya agarré todos los tiempos. Falta solamente lo... ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Pum! Patadón. Ahora sí. A ver, vamos a abrir acá el cofre. Aún no lo quiero agarrar. ¡Cógelo! Ahí está. Bien, tiempo extra. A ver, si es por acá. Oye, no me dejas ver la madera. Bien. Ya, vamos con todo. ¡Corre, corre, corre, corre! Saltamos acá. Cuando agarras los cofres te dan mil de tiempo. Por cada aldeano que matas te dan mil puntos. Ok. ¡Toma! Vamos a agarrar la escopeta. ¡Toma por tu carroño! ¡Payasazo! ¡Uy, se transformó! ¡Ah! No era para que se transforme. Era para que muera y aumentar el combo. Bien, bien. Entonces. Ok, sigamos aquí. ¡Detrás de ti! ¡Ah, se me asusta! ¿Otra vez? Vamos a ver. ¿Por qué no se borre? ¡Ah, se borró! Con Guaspereta es más fácil porque tienes un golpe. Una bala lo matas al toque. Te transformó a la plaga. ¡Ah! Bien. ¡Oh, su pocho! ¡Tenemos tu cierre! ¡Uh! Bien. Se lo escucho muy cerquita. Me da miedo. ¡Ah! Casi me mata. ¡Ah! ¡Ah! ¡Son dos! ¡Bien! ¡Toma por tu carroño! ¡Bien! Se murió la plaga. ¡Mentra las dos payasas esas! ¡Oh, su mocho! Siempre me pongo nervioso con las motosierras cuando gritan... ¡Yeah! ¡Asusta! ¡Oh, su mocho! ¡Le aparatas el pecho colorado! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No te cierras! ¿Cómo pasa este pueblo, no? Vienes a visitarlo y mira cómo te ataca. ¡Ah! ¡Carga, carga! ¡No! ¡Oh, su mocho! ¡Bien! ¡Sí! ¡Así que aquí estoy! ¡Hala! ¡Miren todo ese gento! ¡Si te hubiera ganado nada nada más! ¡Bien! ¡Me dio curita la de allá! ¡Vamos a agarrar! ¡Bien! ¡Spray! Voy a tratar de hacer lo común que es creo que 50 o 30 mil puntos. 50 mil puntos no me acuerdo bien. Voy a tratar de superar eso con un lío, ¿no? Pero con Wesker sí voy a hacer más de 100 mil puntos. Así que... Vamos a ver, ¿no? Vamos a dispararle acá la dinamita. ¿Cuánto vamos de grabación? 5 minutos 44 segundos. Vamos bien. Recuerden que con Leons es bien tranca pasarla de agarrar. Y más esta fase. ¡Bien! ¡Bien! Debe ser porque es perdió práctica. Vamos a recarganos aquí. ¡Uff! Cuando me pongo más nervioso doblo más. ¡Mmm! 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 ¡Bien! ¡Aumenta el combo! ¡Muere! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! Yo diría que sigo en 9. ¡No importa! ¡Ahí está la motosierra! ¡Toma por tu carroña! Bien. Vamos a agarrar acá... ...un tiempo extra. Que me da mil puntos. ¡Pero no era para agarrarlo con la motosierra! ¡Azuma llorón! ¡Bien! ¡Te voy a matar! ¡Azuma llorón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muere por favor! ¡Aaah! ¡No está! ¡Ah! ¡Se situó una granadita ahora más! ¡Mmm! ¡Recárgate! ¡Ahí viene! ¡Para eso está! ¡Váyase bien! ¡Se la mate! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ese me suerte! ¡No importa el puntaje! ¡Lo importante es no morir! ¡Bien granada! ¡Pero! ¡Muy mala hora! ¡Ahí me vino la granada! ¡No importa! ¡Tome! ¡A ver! ¡Bum! ¡Vamos a agarrar lo que hay acá! ¡Está bien! ¡Otra granada! ¡Ahora sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Toma! ¡Bien! ¡Vamos de combo de 10! ¡No estamos jugando tan mal! ¡No estamos jugando tan mal para ser el primer marciano! ¡Un capítulo de mercenarios! ¡Vamos bien! ¡No! ¡No quiero llegar a lo que sea de ser 70.000! ¡60.000! ¡Ahí! ¡Voy a asmerarme más! ¡No! 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 La recargamos acá. Habría otro cofre en el otro lado. No me acuerdo bien. ¡Cóguelo! ¡Cóguelo! ¿Aca creo? ¡O ya lo agarré! ¡Oh! ¡Ya lo agarré! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Lo agarré 59.690 puntos! ¡A ver! ¡Tengo una granada! ¡Pistola! ¡Curita no me preocupo! ¡Vamos bien! ¡A ver! ¡Agarré! ¡Sí! ¡Agarré todas las! ¡Todos los tiempos los agarré! ¡Tú siempre suerte! Si les gustan los juegos retro, este es el canal indicado para ustedes. Pueden seguirme en Twitter. Dale like a la página de Facebook que está debajo en la descripción. ¡Oh! Subo un video diario. Siempre y cuando no se vaya el internet. Y los sábados hacemos streaming de terror. ¡Aaah! Ya escuché a la motosierra ya. Me asusta de verdad. Vamos a cuadrarnos acá mejor. ¡Uff! Vamos a desearme suerte. Quiero matar a las ellas dos. ¡Destrógen aquí! ¡Vájate! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡La dinamita, la dinamita! ¡Bien! ¡Booom! No me importan los agarritos. Yo quiero asegurar las... ...el anotación que hace un puntaje. ¡Oh, eso es un macho! ¡Rápido, rápido! ¡Aaah! ¡Booom! ¡Bien! ¡Qué bueno que salió de la dinamita! ¡Uy, casi muero! ¡Uff! Me quitó bastante vida. Bien, ya murió ahí. ¡Faltas tú! ¡Toma! ¡Bien! ¡Uff! Justo a tiempo. ¡Bien! ¡83.000! Eso sería todo. Espero que se hayan divertido y hayan gozado. Esa es mi mejor puntuación con Honk. 162.500 puntos. Con Leon hicimos 83.280 puntos. Se hizo lo que se pudo. Espero que se hayan divertido y hayan gozado. Y el siguiente capítulo será con Honk o con Wesker o Krause. Ya depende de sus comentarios. Dejen sus comentarios y su like. Se despide. Fue su amigo Logan. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!